hola buenos días a todos buenas tardes buenas noches bueno vamos a dedicar este este vídeo a bueno pues a comentar el tema de la factura de la luz y o más bien que es lo peor si vamos a tener todos los ciudadanos capacidad suficiente para efectuar el pago de la factura de la luz porque esto ya se está volviendo bastante complicado para muchas familias y aunque se haga todo lo posible por disminuir el consumo para pagar menos utilizar cada vez más cada vez utilizar aparatos más económicos más eficientes que gasten menos todo tiene cambiando todo tipo de lámparas bombillas que sean más eco más que es que ahorren más pues resulta ser que en vez de pagar menos lo que seguimos es pagando más ni aunque se baje el tipo impositivo de un de iva de un 21 a un 10 por tanto cuando esto sucede algo algo está pasando algo nos está regulando bien algo nos está legislando bien o hay una serie de triquiñuelas que hacen que por ese motivo el consumo sea el pago por un consumo de un servicio que es necesario pues esté por las nubes al fin y al cabo el consumo de la luz ya no es un tema voluntario sino que es obligatorio para para poder por ejemplo hacer un servicio jurídico un abogado necesita un ordenador necesita una impresora necesita un escáner en fin es una así es una así una tontería pero si llegará un momento bueno que como te obligan a que todo tiene que ser digitalizado pues necesitas un montón de electrodomésticos y aparatos que van con luz y ya para el tema del del hogar pues todo va con luz en fin ya no se trata de un bien bueno como de lujo no porque por ejemplo no es lo mismo que te compres un vestido que valga 250 euros que un vestido que te cueste 30 es exagerado pero bueno es una un bien que necesitas obligatoriamente en fin entonces dónde está dónde está el kit de la cuestión si si nos vamos a la constitución española que es nuestra ley fundamental y suprema de la pirámide jurídica luego aparte está la ley de la comunidad de la unión europea pero bueno si nos centramos aquí en españa entendemos en el artículo 51 dice que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos que más legitimidad o interés económico que el poder o no pagar la factura de la luz los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que pueden afectar a aquellos en los términos que la ley establezca en el marco de lo dispuesto de los apartados anteriores que sería el 1 y el 2 la ley regular al comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales hay algo que no a ver si podemos regular la ley del comercio interior pero parece ser que tal y como está regulado pues no está siendo eficaz entonces ya tenemos en esta tesitura de la luz que tiene unos precios exorbitados vemos que no se está cumpliendo el artículo 51 el estado bueno el gobierno los poderes públicos tienen que hacer todo lo posible independientemente de qué tipo de gobierno tiene que hacer todo lo posible pues para que los consumidores pues puedan consumir de una manera eficaz y sin que el pago de la factura de la luz suponga vaya a ser más caro que por ejemplo pagar el préstamo de la hipoteca por decirlo así ya va a parecer absurdo no pero en fin si por ejemplo está pagando una familia 200 euros de hipoteca 250 pues vamos a ver que la factura de la luz va a ser superior que el coste de pagar o por haber para pagar por haber adquirido una vivienda esto no tiene sentido es totalmente injusto y nos están haciendo las cosas de la manera apropiada en fin espero que bueno que la gente vea que hay cosas que no tienen sentido que al final vamos a pagar más por la luz que por otros artículos que ya se autorregulan en los precios por la oferta y la demanda por aquí no se está regulando absolutamente nada no influye ni la oferta ni influye la demanda ni nada de nada porque si uno consume si el gasto de una factura de la luz por ejemplo pagas 15 euros y el resto hasta yo que sé hasta los 80 euros son todo impuestos recargos y demás porque la factura de la luz apenas se entiende pues esto se está complicando de una manera demasiado demasiado bestia en fin yo lo que quería explicaros esto cuál es el artículo de la constitución que se está vulnerando que es el artículo 51 bueno además de otras leyes pero en cuanto a la constitución sería este en fin vamos a ver si si alguna vez esto se regulará y volviera y bueno y que volviera el pago de la factura de la luz que no sea una preocupación para muchos españoles ok nos vemos en otro en otro vídeo chao hasta luego